Bueno, hoy quería mostrarte un lugar distinto, un lugar diferente. O sea, estamos descubriendo lugares hermosos y yo los quiero compartir. Y sobre todo cuando hay una idea y un propósito tan importante como el de hoy. Entonces, te tengo la obligación, te tengo que ofrecer algo distinto. Y claro, vos, después de que me escuches un poco vas a decir, pero este hombre no tiene necesidad de esto. Che, reinoso, dejate de embromar. ¿Para qué vas a arriesgar tu modesto prestigio, digamos así, que uno tiene? Y si pudieras seguir haciendo videos sin que nadie te moleste y que todo el mundo te siga y te aplauda. ¿Para qué corres riesgos? No tenés necesidad. Y de verdad que sí es cierto. Yo tendría cantidad de tiempo para seguir haciendo videos por mil años. Porque afortunadamente la inspiración me acompaña. Y el estímulo. Porque la inspiración viene del estímulo. Pero, qué sé yo, a veces aparecen ideas que el contenido parece un riesgo. O sea, poderse hablar de una determinada cosa, sobre todo cuando uno venía trabajando durante tantos años en silencio. Entonces, por ese momento está por dar la situación o por pareciera que ya va a tomar cuerpo y forma. O que uno alimenta esa supuesta imaginación. Y sí es cierto, no vale la pena, no valdría la pena. Pero, sin embargo, vamos a ponerlo en consideración. Porque de lo que vamos a hablar hoy, que es una descomunal barbaridad, se puede dar. O sea, se puede, dentro de tres días, escuchaste bien, dentro de tres días. O sea, el próximo miércoles sería el día 7. El día 7 de octubre, 6 o 7 de octubre. Yo, que soy un perejil, estoy a punto de convertirme en un multimillonario. En serio te lo digo. Ya vas a ver que es en serio lo que te estoy diciendo. Y parecerá una cosa de loco. Por eso te dije al principio. ¿Qué riesgo, qué necesidad habría, no? Pero el problema mío no es ese. Porque yo sé que me puedo hacer millonario dentro de tres, cuatro días. Estoy casi seguro. Es decir, nadie está seguro de nada. Pero el problema mío, y que es el que te quiero presentar acá, es que yo no estoy capacitado para ser millonario. Y me pongo yo por no ponerlo cualquiera de ustedes. Porque una cosa es decir, bueno, luchando durante tantos años, con esfuerzo, con inteligencia, con un poco de suerte, y yo llegué a una situación económica. Pero de lo que se trata acá es de mil quinientos, mil ochocientos millones de dólares. ¿Cómo? No, no estoy disvariando. Te estoy diciendo la verdad. Yo puedo pasar a ser dentro de tres o cuatro días poseedor de una fortuna inimaginada. ¿Y qué hiciste, Reynoso? ¿Qué hiciste? No, no, te lo estoy hablando. Creo que me consideras un nombre serio. Pero, como te vuelvo a decir, esa monstruosa potencialidad que me daría poseer a la edad que tengo, mil quinientos, mil ochocientos millones de dólares depositados, calle, en el banco, para hacer lo que se me cante, sería un drama para mí. Y sería un drama para mí y para cualquiera de los que se les cruce por la edad. Porque yo quisiera, yo reviento. No, no. Una cosa es que tengas la ilusión, otra cosa es que tengas la notificación y te diga en su cuenta, en el banco Talgo, tiene usted mil quinientos, mil ochocientos cincuenta millones de dólares. Te vuelves loco. Y es posible. Es posible que uno se vuelva loco, porque intrínsecamente es una cosa que es un delirio. Pero, ¿qué te parece el tema si lo hablamos? Pero no vamos a hablar de la fortuna que significa, sino de lo que se pudiera hacer con esa fortuna. ¿Y cómo? Porque ahora ya no sería problema de financiamiento, sino ¿cómo es destinado a qué? Claro, yo sé que vos te imaginás que esto es una broma mía, que es un motivo para hacer un video, y que al final lo voy a traer con una burrada de que... No, era una broma. No. Antes de que termine el video, yo te voy a demostrar, escuché bien, que sí estoy en condiciones de hacerme de una poderosa fortuna. No, en serio. Y entonces te digo de verdad. Es mucho más serio de lo que cualquiera se puede imaginar. Y entonces, si es una cosa tan seria, yo te digo con toda honestidad, necesitaría consejos, orientación, ayuda, no sé si me puede ayudar, porque la persona que nunca ha tenido una enorme fortuna, sí puede tener una cantidad de deseos, de imaginación, de voluntad, pero que le digan a uno, o que me digan, che, rey, no sé, mira, te aconsejo que hagas esto, que podés hacer esto, convendría hacer esto, tendrías que conectarte con fulano, en fin, yo sé que ustedes tienen capacidades, muchos de ustedes, quizá la mayoría, muy superiores a las mías, por eso estoy haciendo esto públicamente, y claro, suena medio a traído de los pelos, yo te entiendo, no te creas que no me doy cuenta, que soy un tarado, que no se da cuenta de que es un riesgo todo lo que estamos haciendo, y que soy una pantomima, una pantomima que dice, ok, pero este hombre, la vejez, la chochera trae un montón de cosas, qué vergüenza, dirán mucho, ¿no? Y sí, yo los entiendo, o sea, yo estoy con mis cabales, no te creas, pero, todas las grandes cosas que sucedieron en el mundo, y que fueron determinantes, y que transformaron la realidad, todas, sin excepción, fueron cosas descabelladas, cosas de, 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 de Mandinga, de, cosas de, del Mago Merlín, o sea, el mundo no se ha manejado característicamente por realidades, las realidades, las únicas que han sido testimonios son de grandes desastres, de grandes inconvenientes, de grandes adversidades, y se han presentado y son irreversibles, pero bonanzas muy pocas, o por lo menos que tengamos conocimiento con un final feliz, y que hayan dejado una lección, una enseñanza, pero bueno, si esto se realiza con muchas posibilidades, pero muchísimas posibilidades, digo, bueno, muy bien, yo acudo a tu memoria, y posiblemente ya tengo pensado que hay gente especializada, hay empresas especializadas en el mundo, para asesorar, porque hay muchas veces que ocurren estas cosas, no te creas que es una vez, yo tengo información, muy seria, de que esta posición que yo tengo para, dentro de tres días, y que se haga realidad, hay en este país, un montón de gente, un montón de gente, que ha tenido esta situación, que de la noche a la mañana era un trabajador, un desocupado, un tipo que estaba al borde del abismo, y de repente, pasó por ser una fortuna monstruosa, y real, y he visto grandes dramas, y yo no quiero que me pase eso, a pesar de que tengo poco tiempo de vida, pero quisiera todos nosotros vivir en paz, morir en paz, entonces, suponiendo que sea eso ya, concreto, que hay que estar preparado, siempre en la vida tenés que estar preparado, porque la vida es un misterio, no sabemos un pito de la vida, no nos imaginamos, están muchas cosas escritas, grandes desarrollos, grandes estudios, grandes análisis, grandes propósitos, pero que contengan una certeza absoluta, no existe, con la posibilidad de una gran fortuna, en la mano, disponible, 1500 millones de dólares, pero bueno, suponiendo, dar por consumado el hecho, que es lo primero que se me, a mí, se me ocurriría hacer, y yo pensaría, en cómo poder, ayudar, ser útil a algo, pero algo que realmente, sea útil, porque, ese potencial económico, puede producir realmente, no resolver todos los problemas del mundo, pero resolver los problemas, de gran parte, de sectores marginados, absoluto y totales, no es que uno se va a ocupar, de decir, de resolver el problema de la pobreza, pero por ejemplo, por ejemplo, se me ocurriría, a mí, de primer impacto, de primera instancia, hay un gran problema, en mi país, pero me imagino, con el tuyo también, y en el de todos, que es el problema de la vejez, de los viejos, de los ancianos, el problema de los ancianos, es un drama, de un nivel superlativo, que no ha sido previsto, o sea, la gente no, no ha tenido, conciencia, porque no se toca ese tema, del drama, que significa llegar a la vejez, es como tirar los, si acaso, los familiares, tienen posibilidades económicas, los metan en un geriátrico, o lugar para ancianos, pero, la mayor parte, de los viejos, de mi edad, o más, o menos, están abandonados, en el mundo, sobre todo, en nuestro mundo latino, de nuestro continente, entonces, quizás, hacer un acto, no para resolverlo, sino para provocar, una corriente, de afecto, y de sentimiento, y que a lo mejor, otros, con las mismas posibilidades, se plieguen a eso, ¿te imaginás, preocuparse, de hacer asilos, de ancianos, con todas las comodidades, modernidad, modernidad, y confort, con una tensión, de dignidad, hacia esa gente, que ha sido, la que ha hecho, el esfuerzo enorme, con su trabajo, con su tarea, con su entrega, para llevarlos, hasta estos tiempos, y que ahora, la sociedad, por la emergencia, y de las urgencias, los tiene abandonados, ¿te imaginás, hacer una cadena, de reservas, centros de atención, centros de, no sé, qué nombre darle, pero, en mi país, yo voy a hablar, de mi país, porque, seguramente, estarás pensando, en el tuyo, que el problema, es igual, porque el problema, es grave, o sea, es, es dignidad, esos sí, que son derechos humanos, que, se deslizan, en relatos, pero, no se resuelven, nosotros, no sé cuántos, habrá, pero, debe haber, más de un millón, de personas, que están marginadas, socialmente, por ser, ancianos, ponerle, que resuelvas, el problema, no de un millón, sino, de, 50 mil, o de 100 mil, y, entonces, pienso, en, un gran desarrollo, planificado, con gente, profesional, que sepa, cuáles son, las necesidades primarias, y cómo, se pudieran resolver, imagínate, con 1.800 millones, de dólares, por L, cuánta obra, se pudiera hacer, en beneficio, yo no pienso en mí, porque, pensaría acaso, en mi familia, pero, si les daría dinero, a mi familia, estaría quitando, la posibilidad, de que se realicen ellos, por su propio esfuerzo, o por su propia lucha, es muy posible, que mis hijos, me dirían, no, yo no quiero nada, si vos lo vas a ocupar, en hacerle bien, a los viejos, a los ancianos, o a quien fuere, estoy seguro, que mis hijos, no tocarían un centavo, yo les dijera, bueno, te voy a regalar un millón, o dos millones, para que se compre una casa, no sé, si me lo van a aceptar, mis hijos, casi seguro, que no, te imaginas, cuánta obra, se pudiera hacer, y entonces, pienso, en, verdaderos, mozocomios, en verdaderos, edificios, con parques, así, como esto, que estás viendo acá, que nosotros venimos viendo, este es un parque, nacional, dedicado a la, a la producción de flores, y todo, estudios, y, pero, ha sido una vieja estancia, esta ha sido una vieja estancia, más o menos, unos 20 kilómetros, de la ciudad de Portland, que ahora, quedó en el medio de la ciudad, pero esto era, una residencia, ahora te voy a mostrar la casa, y este, como vas a ver, es el casco, de la vieja estancia, de la vieja hacienda, esta hacienda, que está, más o menos, a 20, 25 millas, del centro de Portland, y, aquí, me ha permitido, hoy, llevarte mis sueños, y mis inquietudes, y nuestras esperanzas, extraordinaria, entonces, dedicarse a los viejos, rescatarlo, de esa humillación, vergonzosa, que nuestra sociedad, tiene como una deuda, pendiente, y resuelta, pero eso sería, una cosa, o sea, de mi puesto de comando, que sería nuestro, porque, como te dije al principio, yo no tengo, capacidades para eso, o puedo tener ideas, pero, una cosa es la idea, y otra cosa, como te dije en el video de ayer, es quien las realice, se pudiera dar el tema, de los mercados comunitarios, te imaginas, comprar una estancia, una estancia, ¿cuánto puede haber una estancia? 15, 20, 30 millones de dólares, menos, mucho menos, y poner una gran producción, vacuna de primer nivel, y surtir, todos los mercados comunitarios, nosotros, con nuestra propia producción, en nuestra propia faema, y nuestros propios frigoríficos, o sea, no iba a haber posibilidades, que vengan a decir, no, nos pusieron los precios, subió el precio de la carne, se acabó el problema ese, y por supuesto, que el gobierno, tendría que participar, o sea, el gobierno, si se le produce, un advenimiento, de esa dimensión, el gobierno, no puede estar indiferente, si hay un ejemplo, es muy posible, que te pongan inconvenientes, es muy posible, que no te den los permisos, o que te pongan, o que te investiguen, a ver, porque es posible, todo aquel que no hace nada, la mayor virtud, es imponer, restricciones a todo, como lo vemos, con abundantes, facultades, y experiencias, actuales. y claro, ya en plan, de imaginar cosas, para hacer, ¿cuánta cosa, se pudiera hacer, con una pequeña fortuna, en relación, a lo que puede ser, una inversión, de un gobierno, o de, una institución, por ejemplo, eso de los mercados, comoditarios, yo lo tengo, como, como una cosa, pendiente, que espero, poder realizarlo, antes que me muera, y, no tengo mucho tiempo, o sea que, es una, es una asignatura, pendiente, y, a uno no le gustaría morir, si no, haber cumplido, por lo menos, una pequeña asignatura, en fin, con esto, te quiero decir, que, posibilidades, para hacer obras, en beneficio, de los demás, que están pendientes, o sea, no es cosa, que vamos a decir, no, eso no hay que, ocuparse, de los viejos, o de los niños, porque también, es un problema, de los niños, abandonados, los niños, en la miseria, en la pobreza, que son, producto de tentación, para ingresar, en la delincuencia, que nos asegura, en un futuro, tormentoso, si nosotros, nos ocupamos, en la niñez, el gobierno, no tiene tiempo, parece, están ocupados, en las elecciones, hoy leía, un artículo, que te lo recomiendo, de, Juan Pablo, y José Pablo Feinman, en, en la página 12, el peronismo, siempre, resolvió, los problemas, de la pobreza, y del hambre, te lo recomiendo, porque se puede, son cosas que se pueden hacer, no es que, se necesita, todo un regimiento, especial, específico, para ocuparse, de un problema social, es cuestión, de encontrar, gente honesta, no, piratas, que van buscando beneficios, y que lo único, que piensan, es, estrepar, políticamente, y hacerse, una fortuna personal, hay, hay mucha gente, muy capaz, en nuestros países, en todos nuestros países, capaces, de hacer, realmente, grandes transformaciones, que no necesariamente, necesitan, nombramientos, oficiales, del gobierno, ni andar, con una chapa, chapeando, para darse importancia, hay gente, que con, muy poco dinero, y mucha creatividad, en excelencia, que serían capaces, de cambiar, cualquier circunstancia, que hoy, es un drama nacional, y, imagínate, con 1800 millones, de dólares, cuántas, aventuras, de este tipo, se pudieran hacer, pero no creas, que me he olvidado, de lo que estarás pensando, y este loco, de dónde va a sacar, la plata esa, es natural, que estés pensando eso, porque, mientras me oyes, él dirá, aparentemente, estarás pensando, bueno, eso es un, eso es un chasco, eso es una cosa, que no, no va a poder ser nunca, es un, ya hay muchos, incluso, muchos, en este momento, ya cortaron el video, porque dice, está, está contando una fábula, sin embargo, es posible hacer esto, porque esto, a pesar de todo, lo que sea el argumento, esto crea conciencia, o sea, esto, se divulga la idea, porque eso es el propósito, divulgar la idea, para dar positivismo, de que las cosas se pueden realizar, que no todo es mecánico, que no todo es saber cómo ganamos una elección, o cómo quedamos bien con fulano o tal, o si nos entrevistan en la televisión, o si no nos entrevistan, o sea, hay una cantidad de factores, en el mundo, que mueven las cosas concretas, y positivas, sin necesidad de apoyos, de ninguna especie, ni milagros, muchos esperan los milagros, nosotros hablamos de cosas concretas, y por si te hace falta saberlo, las cosas concretas, no existen, las cosas concretas, se hacen, todo lo que sea concreto, interviene en la mano del hacedor, del que construye, lo demás son todas ideas, que andan tremolando, por los aires, deseos insatisfechos, frustraciones contenidas, ilusiones esperanzadas, o sea, esperar que el milagro se produzca, los milagros hay que provocarlos, o sea, el milagro realmente milagroso, es aquel que uno lo provoca, el que lo persigue, si yo por ejemplo, no hiciera determinadas cosas, que hago, y que ahora te las voy a decir, no estaría hablando de esta fantasía, porque esto, si bien es cierto, es una fantasía, dentro de tres días, pues es una enorme realidad, y entonces, si es una enorme realidad, yo tengo que estar mentalmente preparado, para cumplir el cometido, de que la providencia, Dios, o lo que vos quieras imaginarte, me puso en las manos, pero si me puso en las manos, es porque yo lo provoqué, no es que vino a golpearme la puerta, un tipo de arbudo, y me dijo, ve, le traigo aquí las soluciones, de todos sus ensueños, lo estuve presionando, contra el viento y marea, contra la corriente, para provocar el hecho, y bueno, ha llegado el momento, que te tenga que, develar el secreto, y el secreto, es muy simple, aquí lo tengo, porque, las posibilidades son reales, yo cuando te hablé, de una posibilidad real, te hablé, aquí tengo, dos boletos, de una de las loterías, más importantes, que hay aquí, en el estado, de Oregon, estos dos tickets, contienen, los números, del sorteo, del miércoles, por 1850 millones, de dólares, es decir, si la fortuna, la suerte, la providencia, la magia, del destino, decide, a favor nuestro, porque esto es una tarea, de nosotros, nosotros, tenemos resuelto, el problema, el mega, millones, y vos me dirás, que es una fantasía, infantil, y si, todas las fantasías, son infantiles, los pícaros, no tienen fantasía, los pícaros, meten la mano, y se llevan todo, yo quería hoy, compartirte, esta inquietud, porque, las inquietudes, son las que mueven, el mundo, el romanticismo, está en la ingenuidad, en la candidez, de aquel, que espera el milagro, pero no lo provoca, como ves, como ves, te dije, arriba, al milagro, lo hay que provocarlo, o sea, yo tengo las posibilidades, que tienen miles, tal vez, de hacerse, con estos dos papelitos, de mil ochocientos millones, de dólares, cash, te imaginas, y te vas arriba, y vas a decir, este viejo es un tonto, es un, es un chantapufi, que lo que quiere, es hacer un video más, y no, yo quiero mandarte, un mensaje, detrás de este mensaje, de hoy, vos que sos un hombre inteligente, o una mujer inteligente, más que el hombre, se van a dar cuenta, que hay un mensaje, subliminal, que te indica, de que no todo está perdido, te imaginas, si con estos dos papelitos, pudiéramos, resolver, la vida, a miles, de personas, que tienen hoy, necesidades de emergencia, para sobrevivir, para pasar la noche, fíjate, que simple, que está la cosa, ¿lo has intentado alguna vez? ¿te has desprendido, de tus necesidades, y de tus, inquietudes, para pensar en los demás? yo estoy seguro que sí, yo estoy segurísimo, que sí, que muchísimas veces, has pensado, lo mismo, que he pensado yo hoy, ¿por qué no entonces, no lo vamos a hacer realidad? Si entre todos, estamos persiguiendo, un mismo destino, en fin, espero que este video, te haya gustado, porque, dentro del video, hay un mensaje, un mensaje de esperanza, de que no todo, está perdido, y de que, la mujer o el hombre, pueden, ser la diferencia, de producir el milagro, ¿te imaginas, cuantos viejos, volverían a sonreír, cuantos viejos, abandonados, o cuanta gente, que todos los días, les cambian los precios, y que no pueden poner, un plato de sopa, en la mesa, para ver sonreír, a sus hijos, pudiéramos resolver, con estos dos papelitos, ¿te imaginas? ¿te das cuenta, que vale la pena soñar? ¿te das cuenta, que vale la pena vivir, por algo, por algo importante, más que la propia vida de uno? Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, y ojalá, que el miércoles, te pueda dar la sorpresa.